Ahora que nombraste el tema víctima, ahora se me acaba de despertar. Me acuerdo que con el caso Penadez, muchos dirigentes frente a Amplistas, muchos dirigentes frente a Amplistas, dijeron con el tema Penadez, ahí va, que había que creerle a la víctima, ¿no? Cuando saltó todo lo de Penadez. Y ahora que saltó todo lo de Orsi, dicen que es un verdadero disparate. ¿Cómo ves esa...? ¿Cómo actuó Orsi? Y tengo que definir las dos cosas. Y tengo que ser muy honesta. Cuando salió la denuncia Penadez, yo soy una mujer feminista, he trabajado muchísimo en esos temas, no es un secreto para nadie, pero a mí fue una cosa que me sacudió. ¿No te lo esperabas? No. Yo fui 10 años compañera Penadez. ¿Y no te imaginabas nada de lo que se descubrió después? A mí, su opción sexual, la supe siempre y nunca me molestó. ¿Por algo? Fui promotora de la ley del matrimonio igualitario. Digo, pero nunca me pasó por la cabeza una cosa de esas. Y cuando Romina Celeste me dice en la entrevista, ¿te pareció que era un verdadero disparate en su momento? Me apareció a mí, por su lenguaje gestual, que es muy importante, verla muy segura de lo que decía. Yo, hasta que la justicia no se pronuncia, estoy del lado de la víctima. Bien. Especialmente... Y con esta denuncia que hizo ahora contra Orsi, la chica Paula... Bueno, creo que las cosas fueron diferentes el curso que tomaron, porque la propia Romina Celeste se desdice de lo que dijo en cuanto a los tiempos. En cuanto a los tiempos, pero la denuncia de la chica trans está realizada. Está realizada y me parece que... ¿Y estás del lado de la víctima o del lado de Orsi? Me cuesta creer que Orsi haga una cosa así. ¿También te costaba de pena? Y por supuesto. Y la justicia va a definir. Pero también me cuesta creer. Entonces le crees a la víctima en este caso. Siempre hay que creer a la víctima. Siempre hay que creer a la víctima. Pero también quiero aclarar que dudo que la víctima esté diciendo la verdad. Ahora, dudo, porque voy a hacer este razonamiento, porque a ver, siempre le cae que creerle a la víctima. Yo he tenido algunos casos en Carnaval. También. La Comisión de Género de Edad Eco la integraba. Este, que realmente las víctimas no denunciaron. Denunciaron en las redes y cuando les pedimos que fueran a la fiscalía, no fueron. Muchas sí, muchas no. Y puedo dar dos casos. Maxi Toala y Fabricio. Y Fabricio Esperanza. Exactamente. Sí. Entonces, viví, porque los escuché a ellos, porque hablé con ellos, y porque después no logramos que las víctimas se presentaran en la fiscalía. Porque si tú no presentás la denuncia, la denuncia no existe. Ahí tiene la fiscalía. Ahora, sigo con este tema. Hay que creerle a la víctima. Pero, ¿será que todas las víctimas siempre tienen razón? ¿Y por qué hay que creerle siempre a la víctima? Porque, de acuerdo a la ley, es la persona más vulnerable. Y yo debo de reconocer que una mujer trans es vulnerable. Sí. Pero, en este caso, no. Pero yo quiero decirte, no, no es que en este caso puntual no lo creo. Te voy a decir algunas cosas que me llaman la atención. Dale. Porque como una persona que vive en Canelones, prácticamente, puede no conocer a Orsi. Que fue cinco años secretario, bueno, fue DIL primero, pero eso vamos a dejarlo. Aunque en el interior, los CEDIL son mucho más reconocidos que en Montevideo. Pero dejemos eso. Fue cinco años secretario general de la intendencia de Canelones. Fue diez años intendente de Canelones. ¿A vos te parece que nunca lo vio en televisión, que nunca lo vio en ningún medio? Eso es lo que a mí me hace pensar cómo no lo conoció. Hace muy poquito, en Santuiseña, hicieron un relevamiento con las fotos de los candidatos, acá en Montevideo, y mucha gente no conocía ni a Carolina Cosi, ni a Yaman Duorzi, ni a Delgado, ni a nadie. Me llama muchísimo la atención que alguien no... Agarraban a la sala de la calle. Agarraban a la sala de la calle, ¿eh? Y agarraba uno a la sala. El que mejor le pegaba, confundía la cara. Confundían a Delgado con Orsi, en algunos casos. Para que veas. Es tremendo la falta de información que tiene la gente de este país, porque no conocían a Álvaro Delgado. Es el secretario de la Presidencia de la República. No conocer a Carolina Cosi puede ser en el interior, no te digo que no. Pero en la perifera, en barrios marginales... Bueno, acá estamos hablando de que no solo desconocen quién es Carolina Cosi, ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Bueno, eso es otro tema. Pero que hay mucha gente que no conoce a los candidatos hoy día, no los conoce. Pero, a mí me parece que estas cosas vas a hallar a favor de Yaman. ¿Vos pensás que le están haciendo un bien con esto? Por supuesto. Bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!